Únete a la venganza de la gente normal. Rock and Pop. ¡Bravo! ¡Bien de aplauso! Bueno, hay que decir que creo que partieron... Bueno, feliz año primero que nada. ¡Feliz año! Ya nos dimos los abrazos de rigor. Y nada, yo parto por felicitarlos porque siento que han partido... Bueno, el 2007, lo terminaron súper bien. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de lo que está pasando con volar? Fue un proceso bien rápido, en realidad. De hecho, yo recuerdo cuando estaban grabando el disco hace muy poco. Hay que decir que Chuleta López grabó muchas guitarras. Cristian, saludo a Chuletín. ¿Cómo olvidaba? Oye, Javier, lo que... Eso no se dice en la radio, mi hijita. Javier, Taiz, Luciano, para los que no cachan todavía, estamos conversando con Zay. Sí, la percepción es absolutamente positiva porque, como te decía, el proceso fue rápido. Fue congeniar con Taiz de una forma bien espontánea, muy intuitiva. ¿Difícil eso? ¿A que pase esa química? Es súper complicado y tú lo sabés bien eso. Entonces, que resulte tan rápidamente, tan espontáneamente, es casi una bendición. Entonces, nos tiene muy contentos el resultado del trabajo que ya hicimos y nos tiene sumamente entusiasmados lo que está por venir también, porque si funciona así... ¿Qué es lo que está por venir ahora, este verano, en términos de fecha, gira, están moviéndose por regiones? Exacto, bueno, tocar, tocar, lo que tenemos claro hasta ahora es el 18 de enero en La Serena, vamos a estar en el que está el envío. Y se está armando también el calendario para el resto de enero y febrero. Después en la página, en MySpace, se puede uno meter y averiguar. Exactamente, exacto. En la site.cl la estamos actualizando también con las noticias al día. Entonces, bien, bien contentos, bien entusiasmados. Me imagino, y nos van a tocar un temita ahora, que es Vuelve a Amanecer, en versión Aplac, puede ser o no? Claro. ¿Sí? Ya, pues toquémoslo al tiro entonces. Otra vez, vuelve a Amanecer, otra vez, vuelve a Amanecer, sale el sol siempre. Ya sé que me volví a caer, le mentí a mi corazón, y aún intento encontrar la razón. Ya sé que me rendí otra vez, porque el miedo paralizó mis ejércitos. Y aunque fue más fácil dejarte, luchar y hallar a concurrer, ahora quiero intentarlo otra vez. Ayer fui comprobar, que corté mis alas justo al nacer, quiero verlas crecer otra vez. Vuelve a Amanecer, vuelve a Amanecer, vuelve a Amanecer, sale el sol siempre. Ya sé que todo puede ser, y busco el fuego, la pasión, que encienda otra vez mi motor. Y sé que volveré a Amanecer, cuando caigan derrumbadas todas mis murallas. Y aunque fue más fácil dejarte, luchar y hallar a concurrer, ahora quiero intentarlo otra vez. Ayer fui comprobar, que corté mis alas justo al nacer, quiero verlas crecer otra vez. Vuelve a Amanecer, vuelve a Amanecer, otra vez. ¡AERRSE! Ya sé que me volví a caer, y quiero otra por tu niño. La, 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 la... El pasillo del hotel.